Dale. Y en la pandemia, mientras todos discutían qué hacer con las grandes fortunas, un día Máximo vino a verme y me dijo, mirá... ...por eso es en los gobiernos de grandes mayorías que las minorías... ...solamente en los gobiernos de las grandes mayorías, las minorías adquieren derechos. Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos, porque si gobiernan las minorías, las minorías solo se reconocen a sí mismas. Es exactamente como dice Cristina. Es exactamente así. Listo, listo, listo. No, lo está viendo a esto un inversor en el buro de inversores que están por poner plata en la Argentina. Dice, ¿con quién hablo? Esta es una pregunta que siempre hace el profesor Juan Carlos de Pablo. Díganme, ¿con quién hablo? Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dice la señora Cristalina Giorgieva a Martín Guzmán. Martín, ¿quién firma? El presidente. No, pero mire, parece que no manejaría el poder el presidente. Bueno, hable con Cristina. ¿Quién manda en la Argentina? Nosotros acá en esta mesa decimos que sabemos quién manda en la Argentina. Pero Ortega y Gasset planteaba esto. En cuanto no esté clara la cuestión de quién manda, siempre lo planteaba Mariano Grondona, las cosas andan mal generalmente, el concepto es ese, no lo textual, en un país, en una sociedad. En tanto no esté claro quién manda, esto es, organización política o anarquía. Hoy el frente de todos es, como dice el doctor Daniel Zapsay, una anomalía político-institucional. Hay un sistema vicepresidencialista con un presidente que autodestruye su autoridad en público cada vez que aparece. En público y en privado, eso sí, porque acá hay cosas que tienen que ver con Cristina y hay cosas que tienen que ver con Alberto. Y a propósito de esto, y voy a hablar con nuestros invitados, hay más material. La cámpora, el Instituto Patria, tienen en su poder más material explosivo, explosivo digo en términos del escándalo, que se puede sumar al escándalo. Hay chats, hay más imágenes, hay más hechos. Cristina está al tanto, se lo contaba Luis Majul anoche en la mesa de voces. El problema que están teniendo es que no pueden terminar de hacer el control de daños. Ayer la operación de la televisión pública con Rosario Lufrano, que estaba muy nerviosa hoy, charlando con nuestro colega Luis Novaresio, muy nerviosa, la presidenta de los servicios de radio y televisión... Sí, televisión pública. La televisión pública, RTA. En la operación entre un periodista amigo, 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 y la televisión pública, control de daños, saquemos ya, evacuemos ya este video para acotar el daño. ¿Y qué pasa si hay más? Y hay más. Y están tratando desesperadamente que los que tienen ese material no lo divulguen. Usted me pregunta, no, no, no lo tengo, ¿eh? Porque digo, la teoría de las conspiraciones, que después lo quieren mostrar dos, tres días. No, 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 no. Pero hay más y esto lo sabe perfectamente el Instituto Patria. Lo sabe el Politburo de la Cámpora. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a controlar esos daños? A ver, Luis, Nicolás. La cuestión de la autoridad presidencial. En términos institucionales, hoy, ¿cómo la ubican? Bueno, tenemos un presidente que ha perdido la autoridad moral, y en base a estos hechos que son gravísimos, perdió la autoridad presidencial. Hace muchísimo tiempo que el presidente perdió su capital político, un capital político que tuvo al comienzo de la pandemia, porque la sociedad argentina, en su inmensa mayoría, en los primeros momentos de la cuarentena, ya por el mes de marzo, acompañó las medidas presidenciales. Pero posteriormente, con esa cuarentena eterna, con ese presidente que retaba en televisión, con el desastre económico que se empezó a generar, porque el presidente contraponía salud con economía y salud con educación, y eso llevó a que 12 millones de chicos, Pablo, 12 millones de chicos tuviesen problemas educativos y tuviesen clases virtuales, donde un millón se desvinculó de las escuelas. Entonces, a partir de eso, está claro que el presidente fue perdiendo terreno, y está claro que se fue recostando sobre la actual vicepresidenta. Y la vicepresidenta de la Nación, cuando escribía esa carta, y decía que había funcionarios que no funcionaban, también debió decir que había presidentes que no presiden. Digo, el presidente se ha transformado nada más y nada menos que en un testaferro político de la actual vicepresidenta de la Nación. Bueno, eso lo presumíamos antes de todos los escándalos. Sin lugar a dudas, pero lo que sucede ahora es que a partir de este hecho, yo te voy a poner un ejemplo. El día 9 de julio, 5 días antes a la escandalosa fiesta en Olivos, el presidente de la República decía en conmemoración con el 9 de julio que la principal responsabilidad del presidente era no mentir. 5 días después, no solamente le mintió a los 44 millones de argentinos, sino que estuvo 13 meses encubriendo un delito. Un delito que él, por televisión, decía que iba a ser inflexible y que iba a aplicar con todo el rigor de la ley el código penal. ¿Vos estás de acuerdo con el juicio político? Por supuesto que sí. Claro que sí. Acá hay tres niveles de responsabilidad. Está, por un lado, la condena moral que es inmediata, que ya se está aplicando. Está claro que la sociedad repudia y está indignada con este hecho y que seguramente va a tener un correlato electoral. Y después tenés la responsabilidad política y la responsabilidad penal. La responsabilidad política la tiene que definir el Congreso de la Nación. Y yo coincido con vos. Esto no se trata de mayorías o minorías. Porque esto es avalar incluso la lógica de Cristina Fernández de Kirchner ante la Cámara cuando decía que a ella la había absuelto el pueblo. El pueblo no absuelve ni sobresee. El pueblo en todo caso te encomienda que ejercites el poder por un periodo determinado de tiempo. Pero es la justicia la que te tiene que absolver y la que te tiene que eventualmente condenar. Así no nos dé los números. Nosotros tenemos que necesariamente iniciar el proceso de juicio político y eventualmente perder, pero no sentar el nefasto precedente que por una mayoría o por una minoría eventualmente no sea juzgado por un delito. Y te digo más, en el año 1998 Bill Clinton fue juzgado por el caso Lewinsky. Sí, sí. Bien. En ese momento la economía de los Estados Unidos volaba. Totalmente. Decían, es la economía estúpido. Él fue sometido a un impeachment. Fue sometido a un proceso de juicio político. ¿Por qué? Por dos delitos. El primero fue perjurio, que significa el delito de mentir en los Estados Unidos. Y el segundo delito, obstrucción a la justicia. Mirá si estas dos cuestiones no están presentes en este caso y mirá si el presidente de la nación no tiene mucho que explicar. Pero se llevó, por eso, lo importante es que se llevó adelante el proceso. Y te digo algo más. Cafiero dice, el presidente no jodió a nadie. Jodió a 90.000 comercios que cerraron. Jodió a 40.000 pymes que quebraron. Jodió a 12 millones de alumnos que no pudieron tener clases presenciales. Jodió a un millón de chiquitos que se desvinculó. Jodió al papá de Solange y a los tantos padres como los de Solange que no pudieron despedir a sus hijos. Jodió a Abigail y a su padre que tuvo que cruzar el límite interprovincial entre Santiago del Estero y Tucumán. Jodió a Estudillo Castro con todas las restricciones y todos los supuestos de violencia institucional que se vivieron en el país. Digo, cuántos abrazos, cuántas familias no pudieron despedir a sus seres queridos. Pero más allá de eso, perdóname, metieron gente presa por haber violado la cuarentena. Porque ahora lo pongo entre comillas. Por haber violado la cuarentena fue gente presa. Le secuestraron los autos, tuvieron que pagar multas para poder retirar. Había un cementerio de autos en los distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. El caso emblemático fue el del surfista de Ostende. Prácticamente la persecución fue como la persecución de J. Simpson en los Estados Unidos. Más o menos, con ese nivel de operatividad respecto de la fuerza policial. Bueno, Nicolás, lo mismo. Autoridad presidencial, hoy, ¿cuál es la foto? Porque después te quiero preguntar, fuiste muy categórico, pero parece que va quedando en soledad Elisa Carrió, que fue la que dijo, no, juicio político de ninguna manera. Por supuesto, es una opinión. Anoche en la mesa de voces Patricia Bullrich dijo sí y María Eugenia Vidal dijo sí. Si yo estuviera hoy, apoyaría lo que han decidido los diputados de mi bloque, que han decidido impulsar el juicio político. ¿Nicolás? Mirá, yo para seguir con la línea de Luis, de los tres niveles, ¿no? El primer nivel que comienza acá, y que a juzgar por lo que contaba Lourdes, cabe no esperar que esto se transforme en uno más de los procesos procesales de la justicia eterna que nunca concluye nada, porque la verdad es que estar esperando a ver si tenían o no tenían permiso, como vos decías hace un rato, permiso para festejar cumpleaños no había. No. Yo traté de sacarlo y no pude, o sea, no había. En todo caso, si en algún punto, no recuerdo exactamente el marco de esa fecha, había autorización para reuniones sociales, recuerdo que no eran más de 10 personas y era al aire libre. Totalmente. Bueno, entonces me parece que lo primero que hay que marcar es, ahí el presidente, y desconozco la primera dama, tal vez también tenga fuero, pero después todos los demás que estaban ahí no tienen fuero, nadie. Nadie necesita un juicio político para ser juzgado. Entonces lo primero que hay que esperar es, toda esa gente tiene que ser juzgada, casi infraganti. Pero ahora además quieren denunciar a la chica que supuestamente el gobierno considera que filtró la foto. Bueno, bueno, bien, por eso digo. Pero lo primero que hay que insistir es en que esto no caiga en las mieles de los procesos judiciales, que vaya a la efectividad judicial. Y hay, digamos, materia sobrada. Para aquellos, como el presidente, que hace falta un juicio político, yo comparto, obviamente, que la validez de la presentación, por más que no se efectivice, es gestual. Y la política vaya si es gestual muchas veces. Vaya si es gestual. Pero es un gesto que tiene que ver con el deber ser institucional. Totalmente, porque si no la ley es una opinión. Tiene una contundencia muy fuerte. Y acá me tomo del tercer proceso, que es el que destacaba Paulino. Si la gente, no los políticos, la gente sabe que por más que exista una presentación de juicio político, porque el oficialismo controla la comisión, porque no hay número o demás, no va a haber efectividad ahí. Porque sospechamos que no va a haber efectividad, lamentablemente, en la justicia, que entendemos que siempre duermen las cosas, que haya efectividad en las urnas. Ese juicio no nos lo roba nadie. Ese juicio no duerme en procesos, y ese juicio no se ampara en quórums. Ese juicio cuenta votos. Estoy de acuerdo con vos en eso, pero también me interesa marcar, por eso lo voy preguntando con cada uno de los políticos con que tengo la posibilidad, es que la clase política, que todos los estamentos políticos, no le depositen a la gente el trabajo que tienen que hacer las instituciones. ¿Se entiende? Yo coincido con vos, que finalmente la gente puede castigar, premiar, ignorar el hecho. Pero que nadie deje de hacer lo que tiene que hacer porque está fijado en la Constitución. Absolutamente, pero son distintos los niveles de efectividad. Sí, 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 por supuesto. Es decir, en uno confiamos en legisladores de un espacio que han inclusive justificado los bolsos. En otro confiamos en fiscales y jueces que, con honrosas excepciones, y yo no debo generalizar porque hay jueces y fiscales muy honrosos y que hacen muy bien su trabajo, pero lamentablemente estamos acostumbrados a que los procesos en la Argentina duren años y los efectos no lleguen. Entonces, yo no deposito la responsabilidad en nadie, deposito la confianza en la ciudadanía en que sí existe al menos uno de los tres niveles que se efectivice, que tenga consecuencias. Carrió dijo, si hay juicio político, esta es la estrategia de Cristina para esmerilar a Alberto, entregarlo a Alberto a Cristina, detrás de Alberto está Cristina. ¿Qué opinan de eso? Yo ya he fijado posición al respecto. Respeto a Lilita, lógicamente. Ahora, yo creo que detrás de Alberto no está Cristina. Cristina está delante de Alberto. Hoy gobierna Cristina. Alberto no puede echar ni siquiera al subsecretario de Energía de la Nación. Hoy quien fija la política energética, quien fija la política tarifaria, quien establece la relación de Argentina con el mundo, quien fija la política paritaria y salarial, es la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta de la Nación. Entonces, me parece que lo único que haría esto, eventualmente, en el caso de Prosperar, sería blanquear el poder en la Argentina. Nada más. Transparentarlo. Bien. Ya voy a volver. Javi, dame un título para después... Hacemos una pequeña pausa, pero dame un título. Pablo, mañana se va a dar una de las fotos políticas de la semana. Reaparece Mauricio Macri, el expresidente. ¿Con quién va a estar? Con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en la capital federal. ¿Para qué, Pablo? Para tratar de levantar un poco la campaña. Hay temor, hay preocupación, porque ven una migración de votos de la figura de Vidal hacia López Murphy Millet. Bueno, y en la provincia le voy a preguntar a Mazot. ¿Qué piensa? Santilli Manes. ¿Ahora o después del corte? Después del corte. Te veo con los reflejos intactos. Y después, Lourdes, tenés una estadística sobre las denuncias por fiestas clandestinas, ¿no? Hoy, no, no. Lo que entró hoy por violación a la cuarentena, a Comodoro Pi, hice el conteo, una por una, de las que entraron hoy. Por violación de cuarentena. De 58 denuncias que ingresaron a Comodoro Pi, Pablo, 41 eran por violación a la cuarentena. ¿Cómo le explicás a esa gente que tiene que someterse a la justicia cuando las autoridades no lo hacen? ¿Cuál decís vos? Ah, no, ¿la del cumpleaños de Fabiola? No, no, se está llegando, se va lento. La trae Dilan. Y después tengo otra cosita que yo no creo que prospere, pero vamos a estar hablando y tiene que ver con el Congreso de la Nación también. Por un lado, juicio político. Por otro lado, te voy a hablar de un pedido para investigar y sancionar a los diputados que a los legisladores que estuvieron el 30 de diciembre en Olivos. Breve pausa, ya venimos. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Confían en que hay un empate hoy entre la fuerza? ¿Un empate en las PASO sería una derrota? Claramente para el kirchnerismo, ¿o no, Javi? Claro, no, es el territorio del kirchnerismo. Petri dijo, seguro hay impacto político en el resultado electoral. ¿Estamos seguros? Ya lo debatimos.